Para llegar aquí no es fácil, pa' llegar En esta vida le tienes que batallar Mucho camino recorrido con mi afán Gracias a Dios el negocio avanza ya Diamantes ya abrían, antes moviaban Puchi y Berberi ya me ven voltar Un Rolex mirarán, la muñeca abría Nunca me lo imaginé, lo tuve que comprar Y lo sé Con esfuerzo y mis hechos yo me lo gané No hablé No hablen si no saben bien limpio lo gané Así suena, Ebrardo Viejón Puro Rancho Mil de Viejo Allá en Tennessee me dicen el alán Que el teléfono no para de sonar Don Julio diecinueve pero cuatro dos O si no te cante pero pa' relajar Diamantes ya abrían, antes no brillaban Puchi y Berberi con mi güera ven portar Familia Monsiváis, mi respeto ya traen Ranchito Palestina, saludos están por ahí Si lo sé Con esfuerzo y mis hechos yo me lo gané No hablé No hablen si no saben bien limpio lo gané zospan No hablen si no saben bien limpio lo gané Gracias por ver el video.